Es muy importante escucharlo ellos porque son los voceros de sus colegios y en esto pues le estamos escuchando las necesidades que ellos tienen, explicándole también lo que estamos haciendo, cada personero viene a interceder por las necesidades de su institución. Nos hemos venido reuniendo constantemente y en la medida de las posibilidades del presupuesto del municipio hemos venido cumpliendo con todo lo que son las exigencias por parte de ellos. Fue algo muy chévere ya que pudimos dar a conocer las problemáticas de nuestras instituciones para así poder llegar a acuerdos con él y que podamos tener una pronta solución. Agradecimientos por los arreglos que invirtió en la institución educativa que más de años atrás no se le hacía una inversión, el colegio se le ha abandonado. Hoy le expresamos todas las inquietudes que teníamos sobre nuestras instituciones y él nos dio una respuesta y nos demostró todo lo que él ha planteado durante su gobierno.